Si estás buscando una excelente idea de regalo tecnológico para alguien que ya tiene prácticamente todo, quédate a ver este vídeo porque te contamos las claves para regalar el proyector perfecto. Hola, hola gente, bueno, bienvenidos una vez más al canal de Gistab, donde te contamos cómo la tecnología puede mejorar tu vida. Si aún no me conoces, yo soy Jespe y te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que te dejo por aquí abajo para que no te pierdas nada de este apasionante mundo tech. Como te decía, vamos a estar hablando hoy de las claves para elegir lo que hemos considerado una idea de regalo tecnológico casi perfecto para todo tipo de personas. Se trata de regalar un proyector. ¿Y por qué regalar un proyector? Porque tiene una versatilidad, es un dispositivo que a día de hoy tiene una versatilidad que no nos imaginábamos que podría tener un proyector hace unos años. Y vamos a hacer un repaso tomando como ejemplo los modelos de proyectores de LG porque la gente de LG España nos facilita una especie de guía con todas las características de su gama de proyectores para facilitarnos la elección. Y es que muchas veces nos planteamos qué regalarle a alguien que le gusta la tecnología que de repente le gustan las series, le gusta ver series, le gustan los videojuegos y no sabemos exactamente si regalarle una consola o de repente no podemos regalarle un televisor porque se nos va de presupuesto por muchas causas. Un proyector reúne entonces las características necesarias para ser una idea de regalo ideal para esa gente que ama la tecnología y que además disfruta de sus series, sus películas, los videojuegos en cualquier entorno. Y es que una de las principales características que tienen los proyectores a día de hoy es que son capaces de reproducir contenido incluso en 4K. O sea que es una cosa muy importante, a un precio mucho más ajustado que lo que tendríamos en un televisor 4K de gran pulgada. Y esto es un tema muy importante a considerar. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con esos puntos claves que tenemos que mirar. Lo primero, ¿por qué regalar un proyector? El primer punto definitivamente tiene que ver con el tamaño de pulgada. Estamos hablando que los proyectores a día de hoy ofrecen la posibilidad de visualizar el contenido hasta en 150 pulgadas. Es decir, puedes colocar en el techo, el contenido o en cualquier pared o superficie. No pasa lo mismo con un televisor. ¿Por qué? Pues porque el televisor tiene que tener un sitio físico donde ubicarse. En cambio el proyector, siendo mucho más pequeño en dimensiones, sí que puede proyectar la imagen con calidad hasta 4K en dimensiones superiores. Eso por un lado. Y por otro lado el tema de precio. Es mucho más económico un proyector que sea capaz de proyectar ese contenido en alta resolución hasta en 150 pulgadas, dependiendo del modelo del proyector, que es lo que nos costaría un televisor de gran pulgada. Otra de las ventajas que tienen los proyectores es la facilidad de uso. No requieren de instalación. Puedes acceder a todo el contenido desde un único dispositivo, el propio proyector. Simplemente puedes conectar el propio proyector a la wifi, a internet y con eso tener una amplia variedad de contenidos. Y es que los proyectores al día de hoy, por ejemplo los de LG, ya traen el propio, en sí mismo integrados del sistema operativo, el sistema operativo webOS que es el sistema operativo de las Smart TV de LG. O sea que el proyector en sí mismo es como un Smart TV. Esto además de la facilidad que implica en términos de instalación, de que no tienes que instalar nada, de que tienes que disponer de un espacio físico fijo para instalar, por ejemplo, una gran pantalla, tiene además la ventaja de la movilidad, del poder disfrutar de estos contenidos en donde quiera que estés. Por ejemplo, si te vas a hacer una escapada de fin de semana con amigos, te puedes llevar el proyector y echar partidas de videojuegos directamente en una pulgada superior. O sea, sería imposible hacerlo con una tele porque no puedes estar transportando una tele de un lugar a otro. Lo mismo dentro de la propia casa. Puedes hacer, por ejemplo, si tienes niños en casa, puedes hacer una fiesta de pijamas, que también es muy común y simplemente con un cumpleaños infantil llevas el proyector, los colocas a los niños en una habitación, pones el proyector y puedes estar ahí disfrutando de películas o de sesiones de videojuegos, por ejemplo. O sea, que la facilidad de uso al no requerir instalación, la capacidad, la amplitud de contenido que puedes tener en gran pulgada gracias a un proyector y al mismo tiempo la posibilidad de llevarlo de un lado a otro por lo fácil que resulta de transportar, hacen de los proyectores una idea de regalo, pero maravillosa, para cualquiera que esté pensando en hacer un regalo tecnológico y quizás no lo tenga tan claro. Y una vez dicho esto, ya hemos visto las ventajas que tiene usar un proyector para la reproducción de contenidos, ahora hay que ver en qué tengo que fijarme a la hora de comprar un proyector, porque a lo mejor si no te lo habías planteado no lo tienes claro. Pues lo vamos a resumir en 10 puntos muy muy sencillitos para que lleves una idea clara de cuál es el proyector ideal para ti. Primer punto, si eres de los que son fanáticos de las series y de las películas, por ejemplo, tienes que agrandizarle contenido al proyector en sí mismo. Hay un tema muy importante en este caso, entonces, con los proyectores del ejemplo que estamos usando, que son los proyectores de LG, porque ellos integran, como te decía anteriormente, un sistema operativo propio de LG, que es el mismo que utilizan sus televisores inteligentes, sus Smart TV, que es el sistema WebOS, y esto te permite que el contenido y la navegación dentro del propio proyector, el uso del proyector, sea tan intuitivo como es en las televisores de LG, con lo cual puedes tener allí Netflix, Rakuten, en cualquier sistema proveedor de contenido, es compatible con este sistema operativo, por lo tanto, lo puedes tener fácilmente en el proyector. Un punto muy muy importante tiene que ver con el tamaño de pulgada que quieres disfrutar. Como hablábamos antes, gracias a los proyectores es posible tener gran pulgada en espacio muy reducido. Ahora, si la habitación es muy muy pequeña, tienes la posibilidad de comprar lo que llaman un proyector de tiro corto. ¿Qué significa esto? Pues los proyectores que estamos usando en el ejemplo, que son los proyectores en el caso de los de tiro corto de LG, permiten colocar el proyector a 11 centímetros de la pared, que viene siendo un espacio muy pequeñito, que es una cosa que antes no teníamos disponible, pero con los proyectores de nueva generación sí que es posible, así que si la habitación no es muy grande, ya sabes, un proyector de tiro corto es lo que tienes que buscar. Otro punto en el que tenemos que hablar y que tiene que ver también con el tamaño de pulgada. Cuando hablamos de televisores, pues tenemos que ver el tamaño de la pared o del sitio donde lo vamos a colocar. Cuando hablamos de proyectores, tenemos menos problema porque hay estos proyectores nuevos de nueva generación, que te permiten proyectar desde 30 pulgadas, son lo que sería prácticamente un monitor de ordenador, hasta 150 pulgadas. El mismo proyector te permite ese juego de tamaños dependiendo, entonces, tiene unos rangos y dependiendo de esos rangos ya sabes que puedes ampliar lo que sería la pared donde vas a proyectar, según la pared sea más pequeña o más grande, pues juegas con la distancia y el proyector adapta el contenido al tamaño que deseas. Otra cosa que tienes que mirar a la hora de elegir el proyector perfecto es el uso que le vas a dar en cuanto a contenido. Por ejemplo, si eres un devorador, como yo, de series y de películas, lo ideal es que consigas un proyector con capacidad de reproducir el contenido en 4K o en Full HD. ¿Por qué? Porque ya hay cada vez más contenidos en 4K. Por ejemplo, en Netflix hay contenidos propios en 4K que con un proyector compatible podrás disfrutarlo directamente en 4K. Y si no, pues los contenidos que están en Full HD, en Full HD. Ahora, si tú eres un gamer de corazón y principalmente vas a utilizar el proyector para tus partidas, lo ideal ya es que consigas un proyector en HD. Un tema muy importante cuando hablamos de proyectores es el tema de la luminosidad. Anteriormente los proyectores de antes necesitaban un sitio oscuro para que pudiéramos disfrutar a plenitud del contenido. Las cosas han cambiado mucho, la tecnología va muy rápido y nos simplifica mucho las cosas. Así que no hace falta que estés en una habitación oscura con todas las personas echadas para poder disfrutar del contenido con un proyector. Lo que tienes que fijarte a la hora de elegirlo es lo que llaman los lúmenes, que son los grados de luminosidad que te permiten saber, dependiendo de las condiciones del entorno, qué tipo de proyector debes comprar. Por ejemplo, tenemos lo que vayas a utilizar en espacios oscuros en un entorno como de cine, tienen que ser de hasta 500 lúmenes. Tienes que fijarte eso precisamente a la hora de elegir el proyector. Y ya cuando estamos hablando de espacios que son muy iluminados, por ejemplo, espacios con grandes ventanales o a plena luz del día en la que no puedes controlar o regular, que estén un poco más oscuros, necesitarías escoger un proyector de más de 1000 lúmenes para poder disfrutar del contenido sin preocuparte por tener que estar cerrando ventanas, apagando persianas, apagando luces, etc. Otra cosa que tienes que ver al comprar un proyector es el audio. El audio es muy importante y a la hora de elegirlo tienes que fijarte que tenga sonido, por ejemplo, Dolby. En el caso de los proyectores de LG, de los que estamos hablando, sí que tienen esta compatibilidad, esta certificación y entonces tenemos para disfrutar de series, de películas y de videojuegos de manera asombrosa. Muy importante a la hora de hablar de un proyector, hablábamos de movilidad, de la posibilidad de transportar el proyector de un lugar a otro y de verdad que cuando hablamos de estas cosas necesitamos entonces que tengan batería. Es verdad que los puedes enchufar en cualquier sitio, pero si tienen batería integrada es como que te dan más libertad, más juego. Por ejemplo, si vas a hacer una acampada, por ejemplo, en el jardín de casa y lo quieres proyectar contra una pared, pues a lo mejor no tienes un enchufe a mano. Hay que ver entonces que tengan una batería que te alcance para ver todo el capítulo de la serie o la película como tal. Hay entonces proyectores que ya tienen su batería integrada de hasta 2.5 horas de autonomía, lo cual te da suficiente para que con una carga pueda ver la peli completa sin preocuparte de verdad demasiado por tener que buscar el enchufe donde recargarlo. Cuando hablábamos al principio de cómo elegir el proyector ideal, hablábamos de la posibilidad de que tuviese un sistema propio integrado, como en el caso de los LG que tienen el sistema WebOS. Pero también es muy importante ver la conectividad que tiene con otros dispositivos. Es muy importante ver que tenga la mayor posibilidad, la mayor versatilidad de fuentes de conectividad. Una cosa muy importante también cuando se habla de elegir un proyector es que tenemos en la mente que los proyectores anteriormente necesitaban cambiar la lámpara, la bombilla de forma frecuente, es decir, duraba unos pocos años. Ahora las cosas también han cambiado para beneficio de todos y las lámparas, las bombillas que integran los proyectores son capaces de durar hasta 20 años, por supuesto dependiendo del tipo de bombilla. Hablamos de una LED, por ejemplo, una lámpara LED estamos hablando de hasta 20 años de vida y si hablamos de un proyector láser estamos hablando de más de 15 años de vida útil. Esto es un ejemplo que nos ha dado, una cifra que nos ha dado LG en función de un uso medio de unas 4 horas al día, es decir, podría durar trabajando 4 horas diarias, unos 20 años en el caso de los láser y unos 15 años sin preocuparte por el mantenimiento en el caso de los LED. Yo creo que es una cifra bastante considerable, que yo creo que en ese tiempo ya la tecnología avanza y cambia de proyector. Y finalmente un tema que a mí me parece que es importantísimo mencionar y que a veces como que se nos pasa un poco de lado, tiene que ver con sostenibilidad, con lo que es el impacto ambiental de la tecnología. Es un tema que LG viene trabajando desde hace bastante tiempo y que recientemente le ha dado como mayor sonido, mayor voz a este compromiso ambiental que tiene, ha hablado un poco más del compromiso ambiental. Eso nos deja saber cifras muy importantes respecto a lo que es el impacto ambiental de sus equipos. En el caso de los proyectores, tenemos que hablar que los proyectores de LG consumen un 52% menos de electricidad frente a lo que sería un proyector de otra marca, un proyector convencional. Y es muy importante saberlo por dos cosas. Una cosa, por un lado, el ahorro energético a tu bolsillo. Y es que se consume 52% menos de electricidad, quiere decir que se está ahorrando la mitad de la electricidad, un poquito más de lo que te ahorrarías con un proyector de otro tipo, un proyector convencional. Pero por otro lado, también tiene que ver con el impacto ambiental, porque estamos hablando de que si consumes menos electricidad, no solamente te estás ahorrando dinerito, sino que estás contaminando menos. Yo creo que es un compromiso muy importante saberlo, porque al final pues el planeta es de todos, es una cosa que nos conviene a todos que contaminemos menos. Si quieres saber de todas maneras más detalles sobre exactamente cuál es el ahorro en cuanto a emisiones de CO2 que tienen los productos de LG, yo en la caja de comentarios, en la caja de texto, te voy a dejar un link a la página de LG para que le eches un vistazo, porque está muy interesante, ellos lo detallan muy bien y te ponen ejemplos claros de cuánto CO2 ahorran, por ejemplo, por el hecho de que sus equipos sean cada vez más ligeros a la hora de transportarlos. Esos son datos muy interesantes que yo creo que merecen la pena que le eches un vistazo, porque a la hora de comprar tecnología, por un lado, es importante saber lo del ahorro energético, porque nos ahorramos dinero directamente en la factura de la luz, pero por otro lado es muy importante también saber cuánto menos contaminamos con la tecnología, porque al final la tecnología ha nacido para mejorar nuestra calidad de vida, es una cosa que nos encanta, nos apasiona en Gistap hablar de cómo la tecnología mejora nuestra calidad de vida, pero también es muy importante y muy responsable de las empresas tecnológicas aceptar que la tecnología contamina y el hecho de ver qué esfuerzo están haciendo las empresas para que sus productos contaminen, sus actividades contaminen cada vez menos que compromiso ambiental tienen las empresas también es un punto muy importante y entonces es muy interesante conocer, en el caso de LG lo tienen explicado en su web, te dejamos el link. Y como siempre te dejamos nuestras redes sociales porciones de dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, abajo toda la caja de comentarios es tuya también para que nos preguntes lo que quieras sobre los proyectores, sean de la escena, sean de cualquier marca, qué tienes que ver a la hora de elegir un proyector, pues echa un vistazo y si todavía te quedan dudas, dinos allí porque nosotros intentaremos responder todas tus dudas. Como siempre la invitación es que si aún no lo has hecho, te suscribas, te doy las gracias por acompañarnos y te recuerdo que te voy a estar esperando ¿dónde? ya te escucho, sí, sí, ahí correcto, en el próximo vídeo. ¡Muah!